El día de ayer finalizó el torneo de candidatos 2024 con la victoria algo sorpresiva pero indiscutible del super prodigio de la India de Omar Ajo Gukesh, quien con tan solo 17 años hace historia al convertirse en el jugador que a más corta edad gana este torneo y se convierte en retador al título mundial. Además tuvimos una última ronda simplemente brutal ya que Gukesh llegaba solo con medio punto más que Ikaru Nakamura, Fabiano Caruana e Ian Nepomianchi, los tres máximos favoritos a ganar el torneo y además tenían que enfrentarse entre ellos. Hay que decir que bueno Ikaru lo intentó contra Gukesh pero se consiguió con un muro de preparación espectacular que sorprendió hasta el mismísimo número uno del mundo Magnus Carlsen que estaba viendo la partida y comentó que en cierto momento la jugada B4 de Gukesh fue simplemente brillante. Una partida que por supuesto si no han visto por acá se la dejo en una tarjeta para que vayan a disfrutarla. Y bueno aunque esa partida estuvo muy buena definitivamente la partida de la jornada fue el duelo entre los grandes maestros Fabiano Caruana e Ian Nepomianchi que posiblemente jugaron la partida más dramática que se ha visto en este tipo de torneos y es que ambos se lanzaron a ganar. No había posibilidades de tablas o simplemente ninguno tenía oportunidad de ser el retador. Y bueno esta partida quizás fue muy dolorosa para Fabiano Caruana que tuvo muchas oportunidades para ganar pero sencillamente así es el ajedrez y no era el día del norteamericano. También esa partida la tienen por acá porque estuvo realmente intensa. Pero bueno como dijo uno de mis suscriptores hay que ver las demás no qué pasó en las demás partidas y eso es lo que vamos a ver en este video. Hay que decir que uno de los duelos fue bastante aburrido porque hicieron tablas en apenas 14 jugadas en una línea muy conocida de la española. Mientras que en el otro si se lanzaron por el honor no además también por ese premio que hay de 3500 euros por cada medio puntico. Quiere decir que un punto en cada partida vale 7000 euros lo que es bastante bueno. Así que bueno a continuación vamos a iniciar con la partida entre los grandes maestros Alireza Firuza que para mucho fue la decepción del torneo. O no porque no tuvo una muy buena actuación contra el gran maestro Vidit Santos que por otro lado sí que le dio batalla a los mejores y recuerden que le ganó en dos oportunidades a Icaru Nakamura. Lo que quizá también ayudó un poquito a Gukesh. Antes de comenzar por supuesto les recuerdo que si les gustó toda esta cobertura del torneo de candidatos me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Con las piezas blancas en esta última ronda el gran maestro Alireza Firuza iniciaba con la jugada de 4 mientras que con las negras el gran maestro Vidit Santos respondía con E5. Caballo F3, caballo C6 y al fil B5. Tenemos una apertura española. Vidit juega caballo F6, la sólida berlinesa. Enroque, caballo por E4, D4, caballo D6, D por E5 y caballo por B5. Bueno, una línea muy teórica y aquí ya más o menos sabíamos lo que iba a suceder. Y es que recuerden que en realidad las blancas no han perdido piezas ya que Firuza jugó a 4 y el caballo no tiene casillas. Las negras devuelven la pieza con caballo BD4, caballo por caballo, D5 por parte de Vidit, E por D6 al paso y tras caballo por D4, dama por y dama por D6. Sencillamente aquí ambos jugadores decidieron repetir jugadas y la partida finalizó en tablas tras 14 movimientos. Como les dije, no hubo mucho misterio en esta partida. Ya veremos al final cuántos puntos hicieron cada uno porque les traigo la tabla de posiciones. Pero ahora sí vamos a la partida que nos interesa. Se trata del duelo entre los grandes maestros Nihat Abasov, que obviamente estaba de último en el torneo, un torneo muy difícil para Abasov, que no ha ganado o hasta este momento no había ganado ninguna partida. Contra el otro prodigio de la India, Ramesh Babu Pragnananda, que por otro lado sí estuvo cerca en algún momento de alcanzar a los líderes, pero bueno, sencillamente no le alcanzó. Bien, en esta partida Abasov con las blancas iniciaba con la jugada D4, mientras que Pragnananda con las negras respondía con caballo F6. Ojo, otro motivo de que esta partida quizá también fuese a muerte era sobre todo el lado de Pragnananda, porque si bien Firutza y Vidit tienen un elo allí muy similar, lo separa quizá algunos 10, 20 puntos, a Pragnananda y a Abasov los separa más de 100 puntos. Quiere decir que unas tablas no le convenían mucho al gran maestro indio, porque le iba a bajar bastante el elo internacional. Por otro lado, pues Abasov quizá si estaba contento con unas tablas. C4 por parte de Abasov, G6 de Pragnananda, caballo C3, y ahora Pragna sorprende con un alfil G7, y es que casi siempre que se juega este orden con negras, pues se suele jugar D5, que es la defensa Grunfeld. Tras la jugada C por D, caballo por E4, caballo por C3, peón por y alfil G7, es conocido que las negras ceden por completo el centro a las blancas, pero luego lo van a atacar por los costados, con los peones y con las piezas, en posiciones siempre muy interesantes y dinámicas. En lugar de eso, parece que Pragnananda quiere jugar una indiada y rey, y Abasov juega muy sólido, no juega G3. Desaprovecha la oportunidad para jugar E4 y quedarse completamente con el centro, además de evitar la jugada D5. Tras la jugada en roque, vendría alfil E3, y las blancas aprovechan y se desarrollan rápido, ya que el caballo todavía no puede venir a molestar al alfil en G4. En cambio, tras la jugada G3, Pragnananda juega en roque, alfil G2, D6, caballo F3, y caballo BD7. Bueno, Pragnananda posiblemente traía este esquemita preparado, y es que aquí, la máquina recomienda ya C5 directamente. Tras en roque, vendría caballo C6, y en caso, por ejemplo, de D5 ganando espacio, viene E6, y las negras comienzan a presionar el centro blanco. Pero bueno, tras caballo BD7, en roque por parte de Abasov, E5 de Rameshvabu Pragnananda, E4 de Abasov, que mantiene allí la tensión, torre E8 por parte del gran maestro indio, torre E1 del gran maestro de Azerbaiyán, E4, caballo por D4, C6, H3, y dama B6. Bueno, Pragnananda comienza allí a jugar un poco más ofensivo, ¿no? Más o menos le pone un ojito al caballo, también impide aparentemente la salida del alfil, y bueno, Abasov vuelve a jugar muy sólido, caballo B3. Quizá este fue uno de los problemas de Abasov durante todo el torneo, la falta de confianza. Por supuesto, es muy difícil contra jugadores de la talla de Pragnananda, y bueno, jugadores que tienen más de 2700, jugar algo más agresivo. Pero siempre es necesario arriesgar si es que se quiere obtener alguna recompensa. Aquí era algo mejor caballo C2. La idea es que, fíjense, se busca jugar B4, pero como les digo, ¿no? Siempre existe el temor de que el alfil de las negras pueda activarse porque es una de las mejores piezas en la India de Rey. El tema es que tras caballo C5 vendría alfil E3, y bueno, las blancas están bastante bien, ¿no? Aquí pone una pequeña celada. Si dama por B2, que parece buena, viene caballo B5, y bueno, la actividad aquí es brutal, ¿no? Si peón por caballo, viene alfil D4, y la dama empieza a tener problemas. Pero bueno, tras la jugada, caballo B3, Pragnananda jugó caballo E5. El gran maestro indio comenzó a ganar la iniciativa. Alfil E3, atacando la dama previamente. C5 por parte de Pragnananda, que vuelve a atacar el peón de C4. Y ahora alfil F1. Aquí, muy sólido Abasov, simplemente retrocede el alfil para defender el peón. Ya que, por ejemplo, tras caballo D5, que se ve buena, en realidad las blancas quedan algo mal. Tras caballo por C5 y caballo C4, ¿no? Fíjense qué iniciativa por parte de las negras. Como mínimo, quizá le van a quitar la pareja de alfiles a su rival y se van a quedar con ventaja. Por eso, Abasov no tiene más remedio que seguir jugando sólido. Pragnananda juega alfil E6, sigue atacando el peón de C4. Caballo D5, ahora sí, por parte de Abasov. Alfil por D5, E por D5, caballo E4. Y rey G2. Bueno, aquí no ha pasado nada, ¿no? Ciertamente, esto está más o menos igualado. Aunque se nota que las negras son las que llevan el control de la partida, en el sentido de que sus piezas están mejor coordinadas, buscando ataque. Mientras que la blanca, sencillamente, se están defendiendo. A5 por parte de Ramesh Babu. Pragnananda. Caballo D2, nuevamente para atrás, aquí Abasov. Caballo por D2, Dama por D2 y Caballo D7. Bueno, sigue aquí Pragnananda con la presión. Si bien se ha simplificado bastante esta partida, todavía, cada vez que las negras hacen un movimiento, buscan quizá amenazar algo. Torre AB1 por parte de Abasov, defendiendo nuevamente con una jugada muy sencilla. A4 por parte de Pragnananda, tratando de evitar jugadas como B3. Dama C2, aquí poniendo cierta defensa sobre C4, atacando en A5. Dama C6 por parte de Pragnananda. Y ahora, alfil D2, otra vez una piecita para atrás, ¿no? Quizá alfil D3, un poco mejor desarrollando. En caso de Caballo E5, que es la que quizá temen las blancas, pues viene alfil F4. Y si las negras cambian el caballo por el alfil, sería muy bueno para las blancas, porque estarían eliminando, en teoría, su alfil malo, ¿no? El que tiene sus peones más avanzados del mismo color. Pero otra lado, alfil D2, alfil D4 por parte de Pragnananda, alfil C3 de Abasov. Alfil por C3, B por C3, B6, A3 y Rey G7. Bueno, aquí las blancas se las han arreglado para quedar con una posición muy sólida, aunque tiene ligera de ventaja en cuanto a la estructura, ¿no? Por sus peones doblados en C. Alfil D3 de Nihat Abasov. Dama C8 de Pragnananda, que bueno, ya va a cambiar ahora de dirección. Posiblemente quiere venirse al flanco de Rey o hacia el centro. F4 por parte de Abasov. Y ahora Dama C7, una jugada que en principio se ve como rara. Pero bueno, la idea es sencillamente defender los peones para poder movilizar el caballo. Caballo F6 directamente es posible, ¿no? Y es que si Torre por E8, Dama por E8 y Torre por B6, viene Dama E3 donde, bueno, las negras tienen una iniciativa tremenda, ¿no? La Torre se dirige a la casilla E8 y cuidado porque puede venir un ataque muy rápido para debilitar las casillas. En lugar de eso, otra Dama C7, Dama D2 por parte de Abasov. Caballo F6 de Rameshvabu Pragnananda, Alfil C2, Torre por E1, Torre por E1, Dama D7 y ahora Torre B1. Aquí, bueno, Abasov quizá también quería atacar, ¿no? Aparentemente amenaza el peón de B6. Lo mejor, sin embargo, era lanzarse con G4 por el flanco de Rey. En caso de Torre 8, viene Torre por Dama por y Rey F3. Y la blanca se preparan para el final, ¿no? Aquí, obviamente, hay que tener cuidado si es que se quieren cambiar Dama, ¿no? Sería una idea interesante porque, fíjense, que el Alfil está tocando en A4. Pero, bueno, hay que tener ciertas precauciones en este final. En lugar de eso, tras Torre B1, Pragnananda jugó Torre B8. Pragnananda aquí sí juega algo defensivo. Y es que, aparentemente, lo mejor era Dama B7. Una jugada que, bueno, yo todavía no le veo mucho sentido, ¿no? Y es que colocar la Dama aquí en rayos X tampoco parece ser una buena idea. La idea es que tras G4 viene Torre E8. Pero, la verdad, creo que la intención es después sacrificar el peón y entrar con la Dama. Ahora, tras la jugada Torre B8, Dama D1 por parte de Nihat Abasov. Dama E7 de Pragnananda. Y ahora, Dama E1. Bueno, Abasov parece que se quiere meter en el final. Confía en que, bueno, el Alfil está atacando el peón de A4. Aunque tengan en cuenta que también la Torre puede atacar muy rápido. Aquí era mejor mantener la posición con Dama D2. Y en caso de Torre 8, pues Torre F1, ¿no? Buscando Torre F2, defendiéndose. Ahora, tras la jugada Dama E1. Dama por E1 de Pragnananda. Torre por E1. Y B5. El prodigio indio aprovecha para lanzarse con el peón y buscar aberturas, ¿no? Buscar líneas para la Torre. Abasov juega C por B5. Bueno, ¿qué pasaba si la Torre volvía a B1 para clavar el peón? Bueno, viene Torre E8 ganando un tiempo. Pues se amenaza Torre Jaque. Después sí se va a capturar. Y queda débil el peón de D5. Por eso es que Abasov captura directamente Torre por B5 de Pragnananda. Y ahora, Alfil por A4. Error de Abasov, ¿no? Aquí por querer ganar material. Lo correcto era Rey F3. Y en caso de Caballo por D5, ahora sí Alfil por A4. Ya que si, por ejemplo, A5, Torre A5. Ojo aquí, quería mencionarles que C4 no funciona por Torre B2 ganando un tiempo, ¿no? Pero tras Alfil por Torre A5, Alfil B3 y Caballo por C3, viene A4. Las negras están mejor, pero el final todavía no es nada fácil. Eso sí, bueno, Pragna tendría un peón de más. Pero tras Alfil por A4 directo, Torre A5 de Pragnananda. Que amenaza el Alfil y, bueno, también el peón de A3. Alfil C6. Torre por A3 amenazando en C3. Torre E3 intentando defender. Y ahora, Torre A2. Bueno, aquí técnicamente era algo mejor H5, ¿no? La torre está bien ubicada en A3. Pero tras Torre A2, Rey F3 y Torre H2, la idea de Pragnananda es ahora empezar a crear debilidades en el flanco de Rey. Torre 7 por parte de Abasov. Rey F8 de Pragnananda atacando la torre. Y ahora, Torre A7. Bueno, aquí era mejor volver, ¿no? Tras Torre por H1 viene Rey G2. Y, bueno, la torre tiene que descoordenarse un poquito, aunque tampoco es nada grave. Tras Torre H5 se está amenazando en D5. En cambio, tras Torre A7, Torre C2 por parte de Pragnananda. Torre A3 de Abasov que intenta defender. H6, Alfil A4. Torre C1, Alfil C6. Rey G7. Y Torre B3. Error aquí por parte de Abasov. Lo correcto era nuevamente Alfil B5. En caso de Caballo por D5 viene C4, Caballo F6 y G4. Las blancas tienen peón de menos, pero todavía al final es complicado porque las piezas parecen estar un poquito mejor coordinadas. El problema de Torre B3 directamente es que, bueno, Pragnananda jugó C4 tocando la torre que ahora se queda sin muchas casillas para defender el peón de C3. Torre A3, Torre D1 y G4. Bueno, finalmente las blancas se lanzan con este movimiento, aunque ya no hay mucho que hacer, ¿no? Torre A5 quizá para defender, vendría Torre D3 y las blancas pierden. Por eso Abasov se lanza con G4, Torre D3 jaque por parte de Pragnananda, Rey G2, Caballo por D5, Alfil por D5, Torre por B5, D5 y H4. Estamos en un final de torres en donde las blancas están totalmente perdidas, aunque solo es un peón de menos. El problema es que la torre negra es demasiado activa. Torre D2 jaque, Rey F3, Torre D3, Rey E4. Torre D3, aquí voluntariamente las blancas ahora se meten en una red de mate, ¿no? Era preferible Rey G2, aunque tras Rey F6 es difícil que las blancas puedan hacer algo, ¿no? No se pueden mover. Por eso Abasov decide jugar Rey E4, quizá buscando allí algún blooper de Pragnananda para ir a comerse los peones. Pero Pragnananda juega Torre H3. Ojo, que no era la mejor opción, ¿no? Como les dije aquí, el Rey Blanco se metía en una red de mate tremenda. Lo correcto era F5 jaque. Tras peón por vendría Rey F6, amenazando peón por peón mate. Hay que jugar Torre A5, ya que les dije, ¿no? Si peón por peón viene también de 5 mate. Pero tras la abogada a Torre A5 vendría F por G, G por F, perdón, Torre por F5. Y tras Rey E6 va a caer el peón de C3 y las negras están en un final totalmente ganado. También porque el Rey está en red de mate, se amenaza de 5. Por ejemplo, aquí si se mueve la Torre viene de 5 y la Torre tiene que sacrificarse. Si H5 viene de 5, es decir, las blancas están perdidas porque la Torre se va a caer. En lugar de eso, tras Torre H3, que quizás es algo más segura, ¿no? Para ganarse los peones. Rey D4 por parte de Abasó. Viene a comerse los peones. Aquí de nada sirve H5, ¿no? Que es la que da la máquina. Porque tras G por H, G por H y Torre por H, estamos en un final donde las blancas están perdidas, ¿no? Rey D4 y Torre F5 y cae este peón. Tras Rey D4, Rey F6. Y bueno, en este momento Abasó ya dejó de sufrir y se resignó. Abandonando porque sabe que está totalmente perdido, ¿no? Y es que ya no hay mucho por hacer en esta posición. Simplemente las negras van a jugar... Bueno, aquí, perdón, también se podía jugar Torre por H4, ¿no? Pero tras Rey F6, por ejemplo, si Rey por C4, vendría Torre por H4. Y van a caer todos los peones en fila, ¿no? Este es un final de 3 peones contra 1. Lo que, bueno, no tiene mayor complicaciones para un jugador como Paragnaranda. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Con este resultado, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Como ya saben, Domarajo Gugges de primero con 9 puntos. Sin necesidad de ir a los desempates, el superprodigio indio es el campeón del torneo de candidatos. Y retará al actual campeón mundial, Dean Liren. Bien, ¿qué va a pasar en ese match? Vamos a estar analizándolo un poco más adelante en otro video. Después tenemos a Icaru Nakamura, Ian Nepomiamchi y Fabiano Caruana. Los tres empatados con 8 puntos y medio, ¿no? Increíble. Los tres jugadores o los tres grandes favoritos allí en fila por debajo del prodigio de 17 años, Gukesh. A tan solo medio punto, ¿no? Algo increíble. Increíble. Más abajo en el quinto puesto a Ramesh Babu Pragnananda que se despide con esta victoria y con 7 puntos, ¿no? Nada mal. Recuerden que, bueno, básicamente cada puntico vale 7000 euros. Quiere decir que Pragnananda se lleva 49000 euros en el bolsillo después de este torneo, ¿no? Algo espectacular. Gukesh, por otro lado, se lleva más de 100000 porque hizo 9 puntos. Lo que le da 63000 dólares o euros y ganaba 48000 euros el campeón del torneo y como fue en solitario no tiene que dividir, ¿no? Espectacular premio. Más de 100000 se asegura ya el premio de como mínimo el subcampeón mundial que es casi un millón de dólares. Bueno, espectacular lo de este jovencito. Más abajo Vidit con 6 puntos, Alireza con 5. Y, bueno, Nihat Abasov sabíamos que era el jugador más débil del torneo y, bueno, lamentablemente no pudo ganar ni siquiera una partida. No pasó de las tablas. Hizo un buen intento, tuvo buenos momentos, demostró quizá una buena preparación. Pero, bueno, se nota, ¿no? Se nota la diferencia entre un gran maestro y un súper gran maestro. Todos estos jugadores de más de 2700 ya están en otro nivel. Así que, bueno, este torneo lo demuestra. Pero, bueno, ¿qué les pareció la partida? ¿Qué les pareció el torneo? ¿Qué les pareció la victoria de Gukesh? Primero, si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo lo que se viene aquí en el canal. Porque por allí ya viene el torneo continental, los martes de titulados y, bueno, más adelante se duelo por el título mundial y la Olimpiada. Este año hay Olimpiadas. Así que suscríbanse y activen esa campanita. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo o en los próximos videos.